Bueno que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos los 6 equipos para iniciar la Element Cup desde el bajo hasta el alto, el mas pequeñito que puedes invertir menos polvos estelares, menos caramelos, hasta el mejor utilizando desde Ducklet que es el rank 1 y si todavía no has visto el video de Ducklet te lo voy a estar dejando mas arribita o mas adelante para que puedas ir a revisarlo, es el mejor, lo necesitas si o si dentro del equipo? Puede ser como también no, tengo un Charmander Shiny que tiene Ascuas Nitrocarga, los demás ataques no son tan derivantes porque todos hacen la misma cantidad de daño, hacen 70 de daño al igual que Nitrocarga pero Nitrocarga tiene ese plus de maxearte en el ataque, con Chikorita tenemos con Látigo Sepa Energibola, no lo tengo con doble ataque porque me va a faltar polvos estelares y lo tienen con Golpe Cuerpo que sería el mejor ataque, acá yo lo llevo con Lenguetazo porque es un muy buen daño si aparecen los Pokémon de tipo psíquico pero si tu todavía estás empezando y quieres adaptarte muy bien puedes utilizarlo con Canto Helado porque ese es para que puedas bajarte los Pokémon de tipo planta, viento y hielo que nerfeas en el ataque y Aquacola va muy bien En la Copa Elemental solo se usan 3 tipos, el planta, el fuego y el agua, puede tener derivado, puede ser un planta volador, puede ser un agua volador y cosas así así que puedes llevarlo pero solo las pre-evoluciones que no sobrepasen el 500 DSP este es un equipo muy bien conformado y como me han estado pidiendo los IVs, los Rank 1 que puedan aparecer o si no algo aproximado te lo estoy dejando acá con su nivel para que puedas ver si es que tú también lo tienes de todos los equipos ganamos muy bien el primero, ahora en el segundo tenemos a Growly, Loutat y tenemos un Slowpoke Oscuro Growly si lo tienes oscuro y si también ya le has quitado el frustración va mucho mejor que mi Growly normal solamente que mi Growly de suerte 100% de IV, así que en algún momento igual va a ser un grandioso Arcane y por eso he decidido maxearlo porque tiene una buena cantidad de ataque, buena cantidad de defensa pero no es el mejor, no está cerca ni de cerquísima del rank porque vas a necesitar un 0-10-15 Loutat es un Pokémon XL, a nivel 41 lo vas a necesitar si es que lo quieres llevar te va a costar muchos polvos estelares y te va a costar muchísimos caramelos dejo en claro que no existe el equipo perfecto pero un equipo muy bien balanceado puede darte mucha más cobertura que te puedas sacar no sé el triple fuego y un agua te baja a todo el team, cosas así hay que complementarlo con uno o con otro y Slowpoke Oscuro me encanta porque es un Pokémon que a básicos con los confusiones hace muchísimo daño y lo psicocarta ya ni que decirte el tremendo daño que le hace a Vaynegle y mira a Loutat también tremendo daño y menos mal que lo tenía el rival con pistola de agua porque si también lo tenía con el hoja aguda no iba a poder hacer mucho y el pistola de agua le da ese plus para que pueda cargar un poco de más, no lo quiso hacer nada y ya nomás le queda a Vayneglef que al final tengo a mi Growly para que pueda ganar y como lo tengo con una cantidad muy decente de energía y aparte una cantidad muy decente para que pueda lanzar un ataque como es el Anchor Sayamas o Golpe a Cuerpo Golpe a Cuerpo es un daño neutral a muchos Pokés por no decirte a todos los Pokés dentro del meta la vas a hacer Lid, en el tercero tenemos a un Pokémon que ya deben tenerlo desde el 2016 y esto gracias también a Hunklecox es Tentacool, Tentacool es de los Pokés que más se utiliza Ducklet acá se luce muy bien y ya lo tiene un Growly pero su Growly es oscuro por eso que va a pegar mucho más con los Sasquatch y ya lo tiene con Rueda de Fuego todo va a depender si es que lo quieres usar así o si no también puedes irte con Charmander si es que no lo tienes y comenzamos a sacar a los Pokés que ya son dentro del top del meta igual te he dejado al inicio ese equipo que puede ser bien conformado pero es igual ahorita te voy a decir algo bien en claro no existe el equipo que con 50 de PC y no tenga doble ataque vaya a ganar porque parece chiste pero es anécdota porque me ha dicho en los comentarios unas dos o tres personas José Edu pero esos Pokés deben ser muy grandes que no sé qué podrías traerme eso pasó en la 2500 Pokés que puedan servir de la 1500 en la 2500 ay por favor que no tengan doble ataque si es posible que solamente pueda hacer a un Charizard como máximo que pueda servir y no no vas a poder hacerlo por eso que necesitas invertir muy bien tus polvos estelares al igual que tus caramelos la máxima no te cuesta el máximo un Pokémon así no te va a costar lo que sí te va a costar es el segundo ataque porque algunos Pokés te piden 50.000 polvos estelares algunos te piden si es que tiene la suerte de 10.000 y hay algunos que te van a pedir hasta 75.000 pero el más caro de todos es el outap pero resiste y láser de maravilla genial excelente ojo constricción y ya no tiene nada malo tenía con el picotazo veneno es no pues sale pero a guardar que ese growly es oscuro es lo que va a poder hacerle mucho daño básico si es que llega uno más el gis el primero que llega gana el primero que llega gana ya tiene el golpe cuerpo por eso que lo lanza muy rápido en las cosas le da un gran derivado para que growly sea un gran lit lo está usando como switch y su win condición es que vaya con douglet porque así ya puedes cubrir todas las partes en este que tenemos a execute oscuro a básicos iguales un gran daño al rank 1 como esto que espero douglet tiene la prioridad de que pueda lanzar el ataque mucho más rápido y aparte tiene el golpe aéreo alguno lo pueden llevar con pájaro osado que pájaro osado es buen shot casi a todos los pokés y poder pasado es un ataque de tipo roca que es la debilidad de douglet así que se complementa muy bien capaz no lo espera capaz y utiliza su ataque y ya no tiene nada más se lo farmea y douglet todavía termina ganando pero le ha dejado tremenda cantidad de daño entre su propio douglet puede nerfearlo el rayo burbuja nerfea debilita al rival en el ataque en esa parte sabía hay muchos que pueden utilizar hasta el triple nerfeo y ahí es donde se va a ver la cosa pero es un cp de 500 así que en el ataque tiene muy bajo esos ataques pero se complementa muy rápido al momento de lanzarlo porque hace tremendo daño solamente le queda el slowpoke oscuro menos mal que se lo ha farmeado y le queda un escudo al rival prefiere cambiar rápidamente slowpoke versus slowpoke y al final todo va a depender de lo que le quieras car porque ha sacado el poco el último pokemon quizás puede hacer también débil es no pobre son ha hecho el cambio o si no puede ser débil a douglet cosa que lo dudo porque ya tiene toda la parte que necesitaba y eso está con un solo ataque que tiene el ataque de tipo psíquico no se ha gastado más polvos estelares porque también darle un oscuro polvos estelares te cuesta mucho más si te costaba 50 mil polvos estelares te cuesta 60 mil polvos estelares y uno 75 te puede costar hasta 90 mil polvos estelares así que ahí hay una gran inversión si es que no te quieres ir para la liga máster que tiene el rayo burbuja que les es súper eficaz y dos son suficientes para ganar pero dónde viene la cosa que va a necesitar el golpe de riesgo es que lo quiere ganar y también que es lopo no tenga el ataque cargado llega uno más con un píxel de vida llega a lanzar el golpe aéreo que eso le da la cobertura doble por eso que es el top 1 de toda esta copita así que vas a necesitar un toble más y justo quedan en empate en el otro tenemos a caravana oscuro lo que me gusta es que con los alaridos farmea muy rápido tres básicos es suficiente para que pueda cargar un ataque cotón ya lo hemos visto en la baby cup si es que no lo has tenido alguno lo han deseado probar y siempre ni antic saca unas temáticas por si acaso así que si la baby cup ya tienes algunos poques masiados igual te van a servir acá lo tiene con confusión pero también puede servir con el hoja afilada los dos ataques que tiene como el bomba germen o el hierbalazo bomba germen es una buena cantidad de daño que lo carga mucho más rápido pero con confusiones porque con hoja afilada se demora mucho más y acá en el ataque de caravana tiene al harido aqua jet y colmillo veneno así que es una slow pop si es que hay detrás y es en este caso lo tiene así con confusión y también lo tiene con encanto así que puede llegar uno más llega a llegar y llega con lo mínimo y aún ahora y se ve lengua de trabajo utiliza su primer escudo después puede salir tranquilamente caravana pero ya no lo hace solamente le queda tablet a enfrentarse a dos poques pero que tiene dos escudos así que acá se va a ver al menos colmillo veneno va a ser muy buen trabajo y ahora le va a quedar docle lo único que necesita es poder quitarle al menos el primer escudo que pueden estar emparejado para que se pueda llevar algo mejor lo ha nerfeado en la defensa imagínate rayo burbuja tener fe en el ataque y caravana oscuro tener fea en la defensa y te da un gran plus aunque no resiste mucho es un muy buen cañón de cristal y para los baiteos pues va de 10 de 10 golpe aéreo es toda la vida con ese rango que le queda y rayo burbuja no le va a hacer nada porque lo puede resistir por su mismo tipo y aparte también porque es un pokemon de tipo volador le puede lanzar el imperio lo puede resistir hasta en un rango muy especial lo puede dejar en el rango amarillo si es que le lanza poner a rayo burbuja lo quiso baitear quiso quitarle el último escudo y ya puede lanzar el golpe aéreo con ello se lleva el combate muy bien junca el cox y ya sabes que tienen los albí detrás así que si es que no sabes cuál es pues tomar el escritor y así llevártelo para que después no estén buscando quizás por ahí de alguna poquito para que puedas utilizar esos enormes ibis grauli oscuro cotón y doclet una muy buena confirmación que puedes darle ese plus adicional que cotón puede hacer un gran trabajo pero yo lo tengo con hierba las hierba las que estoy diciendo con hoja afilada con eso me funciona mejor a mí lo hace pero todo depende del equipo que tengas y ahora si es que no tienes estos al inicio ya te he dejado el equipo que puede ir conformado si es que también tienes en el caso de que tengas un chivorita en el caso que puedas tener unos cuartos pero es cuartos debes depender de los ataques que salen y estos poques son los que más te van a sacar por quizás puedan salirte algún meta más adelante puede ser de que te salga así pero todo va a depender de qué cosas puede aprender por eso necesitas tantear muy bien el meta ver a los poques que casi no se usa para ver qué ataques puede tener porque si no es consumir un escudo en vano porque no sabes qué ataques puede tener a menos ya sabes en estos que tienes tres copitas elementales que son muy básicas que el fuego le gana el planta que el planta resiste el agua el agua le gana el fuego son muy básicos para que puedas ir también tanteando qué ataques o qué poques puedan entrar dentro de ello y también si es que vas a utilizar o no vas a utilizar alguno de tus escudos sale growl y que un tiene el rayo burbuja que le puede ser súper eficaz que ojo que está nervioso al 20% de la defensa su única win condition es que puede lanzar al menos un ataque y le cambian rápida a su red no sé qué hacen sur la isla su red no entra bueno es un pokémon de tipo normal pero parece de agua parece de agua se ha colado y que pasaba acá pero ya cuando te das una idea de que cotón puede servir mucho ya cotón al veces para poder ganarle necesitas hacer un mirror match porque si tienes ahora paul y que es oscuro esos encantos duele muchísimo para bajárselo y ojo que si por más de que tenga el canto helado y por más de que tenga el viento hielo lo resiste el primero que resiste lo de fe en el ataque o que ya está bien pero igual lo va a resistir todo lo que necesita cotones tremendo tan que en esta copa así que vamos a estar trayéndoles un vídeo especial también de cotón o complementarlo con algún otro y después ver a luta y los demás poques que están siendo muy muy bárbaros sobre todo lo poco oscuro si es que lo sabes usar muy bien créeme que te va a servir mucho y acá golpe cuerpo es suficiente para que pueda ganar el combate por más de que lleguen a refiarlo porque está en un rango muy cortito de que pueda llevarse el combate rayo burbuja le iba a ser súper eficaz pero ya está golpe cuerpo se lleva el combate un para casa y así tiene toda la lista preparada para que tú también puedas usarlo revisar si es que ya tienes estos poques o si no son poques que ya la mayoría puede utilizarlo pues nada más amigos aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like bien con este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que es un nuevo vídeo pues eso es todo por mi parte yo soy joseu y soy joseu games y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau